y buen día buenos días mi hermano buen día todo costa bueno no está on si bueno a mí está tarde no está agradecido no está agradecido para un tremendo sabato no sacan de todo el mundo está con la costa que te inda a los opos que está ignorante voluntariamente a lo cual contaba palabra pero no se sigue estudiar no se comprobar un día de nuevo a vos gustan no está falla de nos vista y todo lo cual con nos atende te pasamos la palabra no sano que te ayuda a nosotros a crecer y seguir llegando más cerca de todo el día de nuevo nos agradecemos de nombre de nuestro único Rey Salvador Yeshua Mashiach Amén Ahora me voy a ver un guac y luna aquí Ahora está el 25 de septiembre Sí, Ríbeca Leander Gregoriano Si man pasa ya razón Tabata Shabbat Para sombra el luna ahí ena Jamás Si man pasa Anto su siguiente día Tabata Shabbat Anto están dos Shabbat Tras de otro Ya Para sombra el sunto termina El luna de señor Vio ante otro Acúmi Si El luna de señor Tabata Días 4 de Elul Que me han dicho Ahora está 21 de Elul Pero ya que pensaba Voy a tener que estudiar El ciclo de luna Ahora con luna está bien Ahora voy a ver que luna está precisamente en mitad Ahora voy a tener que estudiar Esa que significa que no tengo un tercer cuadro Ya un tercer cuadro Ya un tercer cuadro Que me han dicho que el luna va a estar menguando Ya Tercer menguante O sea que tengo el primer menguante en español Ya Ya Anto aquí con el soso de aquí en adelante Voy a tener que mirar Esta mitad mitad Voy a tener que mirar Para sombra ahora va a ser el mundo Ahora va a ser la parte de la astrología O de la astronomía más tanto Voy a tener que mirar Esta es una mitad Dónde es Eschema de la luz que la Tierra mundialmente Ya Anto ahora voy a tener que mirar Voy a tener que mirar Ahora voy a comprobar Ahora voy a tener que mirar Una vez Ahora voy a tener que mirar La luna va a ser la luna Ya Acaba Ahora voy a tener que mirar Porque siete días después Ya Voy a mirar Que La luna va a estar Otra semana Voy a tener que mirar Que no voy a mirar La luna Más Entonces Ahora voy a mirar Sucu Sucu Etei Pero ahora voy a crecer De nuevo Y Voy a mirar Entonces La siguiente semana Atrove Mira Es de tres Esa más cosas Pero ahora voy a mirar Cuando está blanco Tiene otro Manda Y lo está blanco Ya voy a ir creciendo Para vivir Luna Yen Atrove Entonces De manera Aquí Voy a comprobar Que ahora es la luna Yen Para usar el día de Shabbat Entonces No es locura Que Tiene De manera Un 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 Él Un Un está completamente europeo, ahora que voy a pretender, voy a guardar arriba y ya sabrá que está día pagando, vamos ver, entonces Dios está sin entrar, Dios está sin franja, Dios está faible, entonces me avisamos cada siete días para ocho días es costante Dios está mostrando de nuevo del su naturaleza contra esta cana, entonces para comprobar, me decía, está mostrando ahora por ejemplo, si me van a pasar, tengo que mostrarles las cosas que son las dobles ya, estaba hasta las 14 de la noche, ayer me vino para grabar, pero no para mirar es luna estaba tirado en Nubia ya, ahora me he ido, pero me reclaba que se me mostrara ahora ya, que me hacía un 7 días para 8 días de su vez, aquí nos estamos 25 antes te voy a mostrar aquí el calendario de la nave exactamente entonces, estaba la luna y en el aquí está pasando aquí, mira, aquí es el último quarter pero este es el tercer quarter en teoría, lo que voy a hacer es un preto 3, con el nuevo mundo entonces lo que voy a hacer es creciente el primer quarter, entonces lo que voy a hacer es el full mundo, ¿qué me imagina? es costa de Dios, mi hermano, de feo a mí, lo que me dice es beregar a Dios, no de feo de feo, pero eso me voy a ir en proverbio 3 aquí, aquí me voy a ir en proverbio 3 ya, aquí me voy a ir en proverbio 3 en el versículo 5 confía del Señor con el terbo corazón y no depender arriba de mi comprender del turbo camino reconocer y lo dirige bo bereja no sea sabía de mi más vista teme el Señor y apartar de mi más fuera de maldad ya entonces loving buraya ¿basta? no esa cosa aquí solo investir con nuestros amigos con el Señor del Señor hay crejmus cosas ahora estamos honrando con su creación entonces no vamos a se pretender con nosotros estiman el Señor pero siempre diversity mí creador antes de clase busc tare 7 creador entonces ahora llegado su shabbat está bisse la contemplar en su naturaleza, entonces hay muchas cosas que nos ayudan a ignorar aquí nos sabía que hay una palabra legalista la mayoría de los sabato legalistas porque hay que saber que hay sabato pero no se hagan a su sabato no se hagan a la gente, pero no se hagan a la gente en el Shabbat, tenemos un Sabat legalista, un día, pero no hay nada de contenido del día Ahora, vamos a decidir que el Señor es más cruel, que nos acompañe un grupo de Dios con el Señor Jesúa, el Padre de Dios, el fariseo de Mateo 23. Ya, ya. Él se llama a todo tipo de hipócrita, etc. Así que está aquí en esta curva y en esta curva con frecuencia, cambiando cosas con Dios a bien con el foro de comienzo. Entonces, esto está mostrando de nuevo que la gente va a poder cambiar el tiempo. La gente va a poder cambiar la ley, pero no hay un tilde ni un iote no se va a quitar. Entonces, yo también les voy a mostrarles y comprobarles bien más que la costa de Dios no se va a cambiar. Y ahora, si tú quieres pretender el Sabado de la Asiabu, en el Tour de N de la Sabonbongo de la Reyes, siguen bien tranquilo. Sigue bien tranquilo. Siempre, en nuestro tiempo de mi Señor, Dios te va a mostrarles. Si no te va a tener tiempo más para la humanidad, pero no te va a pretender el costo. Pero según nosotros, ay, ¿qué pasa? Si te va a seguir el curso, el comercio se va a cambiar, la economía se va a cambiar, si te va a cambiar, si te va a cambiar, si te va a cambiar. Bueno, ¿no? Cuando ya pudiera, y nos gustó un tiempo a día, pues, como Jesús nos mandó, que ahora tuviste esto, Hecles a darles haber que al fin. La hora de comète, la hora de financiar , la hora de comer , que comer , la hora de comer, todos estos tipos de fiestas. O sea, Él nos dijo, la rasca, siyedieran, porque el Oregon tiene tiempo de estipulados, el régimen está y haciendo습니다 del tiempo de estipultura, antes aquí está lo cual Dios también te mostró bien y no entonces me quedo aquí ahora aquí somos un porción más, nuestra historia entonces esta buena papilla ofre de gente su oreja ya tendimiento, escuchamiento cosa aquí está importantísimo para nos comprender aquí cuando pasa y con tendimiento así la así la importante pero también es así la que vuela esta ropa y vuela y papá, aquí vamos a ver nuestra mamá con nosotros aquí vamos a ver, aquí vamos a ver si no tengo que verlo pero nuestra mamá con nosotros queda claro entonces vamos a agradecer un día más que nos mostrará que la cosa siempre es seguro que la naturaleza que vamos a establecer con todos nuestros tipos de señales con todos nuestros tipos de comprensión y conocimiento pasen aquí Señor vamos a mostrarnos con esa que está dentro de su realidad de esta hora que nos delante Señor nos está hasta mirando con ti no había quedado para en el año normal no había antes de ir pero esa que queda para aquí en el año Señor mostrándonos un día más con la majestad tremendo majestad con la bota de nuestra vista gracias 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 no puedo decir nada pero sí de los nombres de nuestro Señor y Salvador Yeshua Amén mi hermano espero que más así y no 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 no